Buenas tardes. Con el placer de siempre comenzamos una nueva emisión del programa La Guitarra y sus Intérpretes. Hoy con la alegría de tener a Alfredo con nosotros después de su largo viaje. Efectivamente. Buenas tardes amigos. Es un gusto realmente César estar otra vez aquí en La Guitarra y sus Intérpretes. Estar otra vez en Montevideo, por supuesto. El gusto es nuestro de estar con nosotros y además ansiosos de que nos cuentes cómo te fue. Bueno, realmente me fue muy bien. Bueno, estuve, tal como había comentado antes de irme, en Berlín y en París. En Berlín di un curso de una semana, alrededor de 17 participantes. ¿De varios países? De varios países. Hubo gente que fue desde Holanda, gente que fue desde Austria. extranjeros que viven en Berlín, de Albania, de Corea, de Ucrania, de Guatemala. ¡Qué bueno! De modo que, en fin, una posibilidad de que todo esto de la Escuela de Carles Barro se vaya conociendo en muchos lugares. Y proyectos de volverse un poco también. Bueno, eso sí, porque en julio se vuelve a hacer el seminario de Elbach, igual que el año pasado, y también tengo que volver. Quiere decir que, Alfredo, vamos a sentir tu ausencia, pero con alegría. Y después estuve en París, en un curso más corto, de un solo día, con 12 participantes, allí exclusivamente franceses, y también basado en una introducción de la Escuela de Carles Barro. Bueno, decime, una consulta que se diga, la gente que participaba estaba muy ávida del conocimiento de la Escuela de Carles Barro. La verdad que sí, realmente, ya te digo, hay gente que a Berlín fue desde otros lugares. Además hay gente que, en una buena parte de ellos, habían participado en el curso de Elbach, de julio. Otros eran nuevos, pero hay mucho interés en conocer eso, efectivamente. Desde ya, Alfredo, nosotros vamos a sentir la ausencia muy seguido. No, no, no. Ahora voy a estar con tiempo. Pero además con alegría. Muchas gracias. Alfredo, ¿qué te parece si comenzamos? Antes vamos a comentarles a los televidentes que tenemos un horario nuevo en verano. Sí, lo están viendo. Lo están viendo, pero por las dudas. Que sepan que durante el verano el horario va a ser este, de las 18 y 30. Bueno, vamos al programa de hoy, Alfredo, con Eduardo Barca, un viejo amigo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Ustedes, muy contentos de estar reunidos por acá. Eduardo, ¿tú sigues viviendo en Canelones? Sí, estoy por allá. ¿Estás trabajando siempre, dando clases en Canelones? Siempre, sí. En la Escuela Municipal de Canelones. Y también en el Conservatorio Municipal de Durazno, también. Ah, sí. Sí, sí. Ya hace dos años que estamos por ahí. Eduardo, ¿tenías pensado tocar una serie de arreglos de Agustín, puede ser? Sí, sí. Quería hacer, digamos, un pequeño homenaje a este artista maravilloso que fue Agustín Carlevaro. Tan fecundo en sus hallazgos armónicos para la guitarra, ¿no? Un músico que creó una modalidad casi carnal para tocar la guitarra, ¿no? Ah, es lindo término. Sí, exactamente. Un estilo muy identificado con lo que él sentía que era la guitarra. Claro, porque en determinadas veces la parte melódica sugería la voz humana. Muy interesante. Es muy entrañable, además, ¿no? Claro. Bueno, de Agustín, entonces voy a hacer un arreglo de él, de Cobián, la casita de mis viejos. ¡Gracias! 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 Eduardo Barca, en la guitarra, y en un arreglo del maestro Agustín Carlevaro, del tango de Juan Carlos Cobián, la casita de mis viejos. Creo, Alfredo, que es uno de los tangos donde no hay concesiones. Digamos, concesiones que a veces cuando no es un arreglo quiere impactar con cosas que no son musicales. Por supuesto. Esto es música pura, con una cantidad de armonías y música totalmente guitarrística. Por supuesto. Que están muy bien logradas en este tango, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué te parece, Eduardo, si no perdemos el clima y seguimos con otros? Bueno, entonces seguimos con Troilo, María. ¡Gracias! 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 Con esta recreación guitarrística de María, el tango de Aníbal Troilo, en un arreglo de Agustín Carlevaro, que nos dejara Eduardo Barca, vamos a hacer un muy pequeño corte, una pausa comercial y continuamos con todos ustedes. Vamos a continuar con Eduardo Barca, y con esta selección de tangos que nos está dando. Eduardo, antes de terminar el programa, y una vez que hayas terminado tu interpretación, tengo para ti, de parte de nuestro común amigo don Eduardo Miranda, un juego de las nuevas cuerdas Concierto 2000. ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo anticipo y te las entregaré en su momento. El comentario, todavía no se las he usado, pero tengo un comentario muy favorable, ¿no? Además, Miranda se ha esforzado enormemente por lograr esa máxima calidad, ¿no? Eduardo, ¿tenías pensado seguir con Troilo? Sí, sí, podemos hacer, es que es muy poco tocado, Garúa, un excelente arreglo. ¡Gracias! 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 Retrato de Alfredo Gobi Astor Piazzolla, el autor Agustín Carlevaro, el creador del arreglo para la guitarra Eduardo Barca, el guitarrista A quien ahora sí hago entrega de las Cuerdas Concierto 2000 Y a quien, César, tenemos que agradecer enormemente su presencia en el programa Para mí fue un placer Fue realmente un gusto escucharlo A nosotros realmente también Y en un corto plazo Posiblemente lo tengamos de nuevo Claro que sí Bueno, con todo gusto Siempre es tu casa Muchísimas gracias Amigos, nos despedimos de ustedes Hasta el próximo viernes Recuerden que a las 18 y 30 horas Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!